Música Mi vida es vida, pero es contigo Mi futuro es futuro, solamente si es contigo ¿Quieres que hacer conmigo? Este sábado, fue el gran día para el cantante colombiano Camilo Echeverry Y la también cantante y actriz Evaluna Montaner Hija del famoso cantante venezolano Ricardo Montaner Al convertirse en esposos, la pareja Que mantuvo por mucho tiempo en secreto la fecha de la unión Celebró su boda en Estados Unidos, en compañía de sus familias Y amigos más cercanos En una entrevista a la nación de Argentina, Evaluna Reveló que aproximadamente invitaron a 350 personas Son un montón, pero solo de familia son los como 100 Quiero casarme una vez y para toda la vida Por eso necesito que en mi boda estén todas las personas que quiero La joven, también declaró en ese momento que se sentía un poco intimidada En escribir sus votos de amor al considerar que Camilo es un excelente escritor Me voy a casar con el compositor más grande del mundo, después de mi papá Claro, Camilo es una locura escribiendo y yo no tanto En cuanto al vestido de la novia Montaner aseguró que su vestido Fue elaborado tomando en cuenta los diseños que había realizado Cuando tenía tan solo 15 años Horas antes del enlace El intérprete de tan enamorado Llegó una foto en su Instagram en la que aparece acompañado por su hija Quien aún no estaba lista Junto al mensaje es el momento Lo cierto es que, es innegable que hacen una muy linda pareja Y que aparte de eso son grandes personas Les deseamos toda la felicidad y amor para sus vindas No olvides suscribirte si no estás suscrito Activar la campanita de notificaciones Y seguirnos en la fanpage para que seamos aún más amigos ¡Gracias!